Música Adiós, la reo santa nunca No quiero tanto reproches, olvido mejor Y quiero que seamos amigos Así decía la nota que dejaste ayer, sí Dale, 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 sí Por tu querer, por tu querer Te busqué de día y de noche mejor Y no te encontré, y no te encontré Al leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué de día y de noche mejor Y no te encontré, y no te encontré Arriba las chelinas, arriba, arriba, arriba Y donde está la gente que quiere realmente a los cumpleaños Que me levanten las chelinas, arriba, arriba Ay, eso Para la gente que surgió Para audio 15 producciones Eso, ahí Eso, ahí De tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar De tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar ¿Qué es lo que harás, qué es lo que harás Tal vez llorando igual que yo ¿Qué es lo que harás, qué es lo que harás Tal vez sufriendo igual que yo? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que papito Dios se diga a mí, a tu familia! ¡Para corazón, lo propio! ¡Felicidades! 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 De tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar De tu vida no sé nada, no te vuelvo a encontrar ¿Dónde estarás, dónde estarás? Tal vez llorando igual que yo ¿Dónde estarás, dónde estarás? Tal vez sufriendo igual que yo ¿Quién será, con quién andarás? Tal vez solo te encuentres igual que yo ¿Y quién serás, con quién andarás? Tal vez solo te encuentres igual que yo Ahora Cintura, amame, cintura Cadera, amame, cadena Cintura, amame, cintura Cadera, amame, cadena Cadera, amame, cadena Redondito, suavecito, suavecito Para toda la gente hermosa El termitaño Con mucho amarillo para dos es La gente sigue llegando Buena loco, Iván Pierre Gente rico, ermitaño Se desceu em tu camino Que seas feliz No será difícil Sola y sin mí Y te hagan lágrimas En mi corazón Y una cerveza Y una canción Quédate, mi amor Quédate, mi amor Quédate, por favor Pero si tú te vas Que seas feliz Quédate, mi amor Quédate, por favor Pero si tú te vas Que seas feliz No, quédate, mi amor Sí, vamos a ver Muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.